Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Bitcoin acaba de ver una buena subida desde un rebote en esta caja de soporte que tenemos destacada en el canal desde hace tanto tiempo y me encanta el hecho de que parece que estamos formando un doble fondo aquí. Podéis ver que los bulls han respetado realmente bien este nivel lanzándonos al alza en este fuerte rally. Podéis ver que en esta pequeña tendencia bajista que hemos tenido en estas últimas semanas, cada vez que hemos tenido cualquier tipo de rally de alivio, realmente no vimos demasiada reacción. Una subida del 4% aquí, más o menos una subida del 7% aquí, pero esta vez desde el mínimo hasta donde hemos tocado techo actualmente, ya es una subida de más del 16%, así que es bastante diferente. Podéis ver que este poco de acción del precio de aquí realmente ha eclipsado o envuelto la acción del precio de los últimos días, así que en mi opinión esto es genial. Pero con esto dicho, realmente no veo que Bitcoin vaya a tenerlo fácil si quiere continuar con este rally al alza. Ahora mismo estamos flirteando con esta caja de resistencia que tenemos destacada desde hace tiempo en el canal, así que tenemos este nivel de resistencia de aquí y luego también tenemos un montón de resistencia por encima de nosotros. Aún así, lo que me interesaría ver es que si acabamos teniendo un rechazo de la acción del precio aquí, me interesaría ver cómo de bien respetamos este nivel de nuevo, si es que volvemos a alcanzarlo. Me encantaría ver a los Bulls dar un paso al alza si retesteamos este nivel de los 36.000 dólares, más o menos en el techo de esta caja. El motivo por el que esto me parece mucho más posible después de haber iniciado este rally de aquí, es que esto les dará a los Bulls mucha confianza para que si caemos a estos niveles, podría ser buena idea apretar el gatillo de nuevo. Así como cualquier shorter o vendedor que esté vendiendo desde aquí, una vez que volvamos a bajar hasta esta caja de nuevo, podrían dudar bastante sobre dejar esas posiciones abiertas, incluso si solo empiezan a sacar porciones de sus posiciones, básicamente tomando beneficios. Esto se añadiría a la presión de compras, lo cual también ayudaría el precio a moverse al alza. Así que esto es algo a tener en cuenta, pero, como ya he mencionado, todavía tenemos muchísima resistencia por delante y algunos de nuestros indicadores favoritos lo están verificando. Si saco este IME Ribbon en la gráfica de 4 horas, podéis ver que estamos empezando a tradear justo en el grueso de la resistencia, y de hecho ya estamos sufriendo un poco de esta resistencia. Así que, si ahora saco la nube de Ichimoku, podéis ver que tenemos aquí esta nube roja, y aunque obviamente todavía no estamos aquí, esto es algo en lo que tener un ojo puesto para el futuro no muy lejano. Y si ahora abro la temporalidad diaria, tenemos lo mismo. Si ahora saco el IME Ribbon, esto tiene una pinta totalmente horrible. Para mí esto parece una confirmación bastante bajista en mi opinión, el hecho de que previamente fuimos capaces de conseguir que el precio subiera por encima de este Ribbon, pero que luego volviéramos a desplomarnos y que ahora estemos empezando a flirtear con el suelo de este Ribbon, y de hecho ya estamos empezando a ver señales de rechazo, me parece que sin duda es algo a tener en cuenta. Obviamente cualquier cosa puede suceder, podríamos simplemente atravesarlo y empezar a reclamar alguna de estas zonas de resistencia como soporte, algo que nos ayudaría a continuar con la tendencia más arriba. Pero no deberíamos tomarnos esto a la ligera porque tenemos mucha resistencia por delante. Quiero decir, incluso aunque saque esta nube de Ichimoku, esta es una enorme nube roja chicos. En mi opinión hay muchísima resistencia por delante para Bitcoin. En la gráfica de una hora teníamos este interesante patrón de reversión. Esto es una cuña expansiva alcista, y podéis ver que había sido respetada muy bien hasta este punto, donde tuvimos esta pequeña ruptura que solo fue una falsa ruptura y nos desplomamos, alcanzando de nuevo el fondo de esta cuña, pero entonces volvimos a subir directamente hacia arriba, y hemos tenido una nueva ruptura, así que... Así que me interesaría también ver si respetamos esto, si volvemos a retestearlo, para ver si de hecho podemos considerar esto un patrón válido, porque nuestro primer intento obviamente fue fallido. Así que me encantaría ver cómo termina esto. Aún no sé cuánto peso quiero darle a este patrón, porque ya hemos tenido una falsa ruptura previamente. Y si nos fijamos en el índice de miedo-codicia, aún seguimos en este territorio de miedo extremo, pero esto probablemente cambie mucho cuando se actualice. Una subida como esta, realmente podría restaurar la confianza en el mercado bastante rápido. Y bueno chicos, si apreciáis este resumen del directo del canal principal, Sammy Loyal Forflies, por favor no os olvidéis de darle a like y suscribiros al canal. Y si tenéis tiempo, echadle un ojo al directo completo en el canal principal, ya que hay mucho más análisis en profundidad que sacar de ahí. Y si os interesa tradear la volatilidad de estos mercados, mi lugar favorito es Bybit, y si os registráis utilizando mi enlace de la descripción, os llevaréis un bono gratuito de trading cuando cumpláis ciertos requisitos de depósito. Y si queréis llevar vuestro trading al siguiente nivel y ver cómo tradeamos estos mercados en tiempo real, los pasos para unirse a VIP están en la descripción. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.